Bueno amiguitos, el día de hoy vamos a descubrir cómo sería Free Fire en la vida real Ah caray, eso sí me interesa, eh Así que antes de comenzar con este video, yo les voy a dar dos opciones para que elijan rápidamente, loquito, de cómo jugarían Free Fire en la vida real Esa sí es buena, sí, sí, sí me gusta Ya amiguitos, elijan rápido, les doy solamente tres segundos Uno, dos, tres Uy, si le hiciste la opción de ser pro, deja tu like Claro que sí Y si le hiciste la opción de ser un campero, suscríbete Venga amiguitos, ahora sí, comencemos con este video, loquito Ojito, acaba de pasar el avión por aquí y acaba de lanzar a todos los jugadores A ver, vamos a ver qué personajes utilizan estos jugadores Uy, miren, ahí está Kelly, pero es hombre ¿Qué piensas, loco? Kelly, Kelly versión renacido, eh Uy, 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 parece que se encontró un look por acá, miren, se encontró un sartenito Perfecto, loquito, eh A ver, por aquí encontré una mochila, pero no sé qué mochila, eh, loquito Vamos a poner de nivel 4, eh A ver, vamos a ver qué más encuentra este chinito A ver, loquito Uy, uy, uy Ya va, listo, campeita Santa madre, ahorita vemos qué pedo Ojo Ojo, se escondió, está aquí campea Miren esa ratita, loquito Bueno, 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 este enemigo anda precavido, loquito Y por aquí está Kelly, versión chinito escondido, eh No, no puede ser, ya, valiste Es mejor que aproveches esta oportunidad, Kelly renacido, eh Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale En la cabecita, dale, chupapito moñanito, loquito Mándalo a soñar Mándalo a soñar con su tío Uy, lo tiene Lo tiene Pero dale Dale, hermano Dale, Kelly renacido Hola, soy omelo chino No puedes, este sí es manco, loquito No aproveches la oportunidad, eh Y miren su concentración, hermano Parece que está decidido a darle, eh Vamos, dale, brú Antes que se dé cuenta que estás atrás Uy, no puedes, eh, loquito No le da, eh Ay, ay Bueno, tenemos la vista del enemigo Uy, ya valiste No No te agaches, compita Dale Uy, ya valiste, compita Uy, no se dio cuenta No se dio cuenta, no Pero este Kelly renacido sí que es tontito, loquito, eh Oh Ay Qué tiro es tan insano, loquito Vamos Uy, 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 uy Uy, Kelly renachino Ya valiste No le queda otra que soñarse solito, eh Bueno, bueno, bueno Está chido, eh Buena actuación, loquito Está 10 de 10 Ah, pero se hizo el muerto, loquito Qué buena estrategia Este sería yo jugando Free Fire en la vida real, eh Ven, ven o más Ven o más Nah, mentira Yo sería un pro, loquito Obviamente Uy, sí, claro Bueno, por aquí tenemos a Kelly renachino Suáñalas, suáñalas Suáñalas No, pero está de miedo, loquito No puede ser Ya valí Te compita Uy, pero Pero esta parece que es más torpe que Kelly renachino Porque no se da cuenta que es lo que pisó, eh No me parece que este chico sea muy listo Y él es sufriendo, loquito Porque le pisaron los dedos A ver, hermano Uy, uy, uy Ojo con Kelly renachino ¿Se volvió insano, loquito? Dale Uy Uy, se salvó de nuevo, loquito Pero Kelly renachino Sí que tiene suerte, loquito, eh A ver, amiguitos Déjenle su like para que Kelly renachino Voy a salir de esta, ¿eh? Vamos, querido Renachino, tú puedes Uy, lo pisaron de nuevo Se está aguantando el dolor, hermanito Uy, uy Uy, loquito Parece que su like ayudaron a a querido Renachino Qué buenas, loquitos, ¿eh? Uy, por acá está que se hizo el dolor, hermanito No pudo gritar, ¿eh? Pobre cosita fea No puede ser A ver, ojo, por aquí tenemos a las dos chaclaritas que se van Uy, por acá tenemos a este compita Que está armado, loquito, ¿eh? Armábate a los dientes Uy, uy, ¿qué se encontró por aquí? Miren, se encontró una mochila a nivel 3, loquito Uy, uy, uy Ojo Ojo, por acá tenemos a una enemiga Ojo, se empezaron los madrasos, loquito A ver, vamos a ver quién gana, ¿eh? Ojo, se cubrió Uy, qué insana, loquito A la bestia Ay, hermanito Pero pegan durísimo, hermano, ¿eh? Ojo, creo que estos ya escucharon los disparos Uy, uy, loquito Uy, es su oportunidad para espaldearla, ¿eh? Vamos Ustedes pueden, maleténlo Uy, ¿qué están haciendo? Ah, bueno, se van los chaclaros, loquito Uy, córrele, bro No puede ser que están haciendo esas chinitas, ¿eh? No puede ser, loquito Parece que a este la llaman los espantapájaros, ¿eh? Porque espantan a todo el mundo, loquito Ojo, la ruchea de la chinita no se da por vencida, ¿eh? A ver, a ver, a ver También la ruchea no puede ser Es un 2 contra 1, loquito Eso no se vale Pero vamos Ella le da combate, loquito Eso me gusta, ¿eh? La llevaré a casa con mamá Me gusta bastante que no le tiene miedo a nada, loquito Uy, uy, uy Pero quién gana, loquito Y está ruchea con todo, hermano A la bestia, loquito Ay, bro ¿Quién ganará? ¿Quién ganará, loquito? Uy, cuidado con el sargento por acá Parece que se encontró alguien Uy, ya Esto es tu oportunidad para eliminarlo Es que nadie se elimina Calma, ¿no, eh? Vamos Denle un hack show No puede ser, loquito Qué manco, ¿eh? Qué manco, bro Qué manco, loquito Uy, ¿qué le rena chino? ¿Qué le rena chino por acá, loquito? Ojo A ver, a ver, a ver ¿Qué se encontró? No me... Uy, uy, uy Ya, qué le rena chino Esto es tu oportunidad, bro De ahí en la cabecita, loquito Mándanas a soñar con San Pedrito No puede ser Qué manco, loco ¡Ajá, se mamó! A ver, ya, ya, ya Esta no la falla, loquito Dejen su like para que no falle, ¿eh? Vamos Uy No puede ser, ¿qué le rena chino? ¡Qué le rena chino! ¡La granada! No, pero Lo salvaron Más bien, ¿qué es esto, loquito? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto es un espectáculo ¿Qué está pasando aquí? Ojo Ojo Es que nadie se elimina, cabro Se siguen dando por ahí Puro disparito Pero nadie se elimina, loquito Ojo Estos no se dan cuenta Que son enemigos, bro Y están desde, loquito ¡Ujú! ¡Ay! Vamos Eso es, por fin Uy, uy, uy No Qué le rena chino No No Como si estas cosas pasaran No, loquito No No puede ser ¡Uy! Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¡Más permiso! Este tiene la habilidad de taxubi, hermano ¡Tan rápido, Rodolfo! Uy, un ávido, loquito A ver Ojo Ojito, loquito Vamos a ver qué encuentra Uy, un francotirado, loquito La olueme, hermano Uy, por fin Que le rena chino Ya encontró Buen look, eh Miren, le dieron hasta un casquito A nivel 3 Qué buen casco, loquito Ese yo lo quiero ¡Miren! Le dio el skin del arbusto, loquito Los veteranos recordarán Ese skin que les daba En el super hidro, loquito Te daba un arbusto, loquito Comenten si se acuerdan de eso Vamos a seguir viendo por acá ¡Uy! Uy, cuidado Cuidado con ¿Cómo se llama ese personaje? Bueno, me olvidé ¿Cómo están hablando? A ver Parece que Armaron un plan ¡Uy, la traicionó! Uy, ya Esto es tu oportunidad Que le rena chino ¡Dale! ¡Dale! ¡Puedele! ¡No! ¿Qué es esto, loquito? ¡No! Esto es una estafa ya Nadie se elimina, loquito O nadie se elimina O todos son mancos A ver, hermano ¡Ojo! ¡Uy, loquito! Se va a lutear esta ratita Miren, miren Se encontró por aquí Una pistolita Una mochilita nivel 2 Y por acá un sartén, loquito Vale Ese sartén Sí que tiene mala suerte Vamos a ver si esta tipa Tiene suerte, loquito ¡Ojo! Se escondió de a... Miren Uy, uy, uy A alguien lo van a mandar a dormir, loquito Vamos A ver Espero que alguien se elimine A alguien, loquito Porque ya quiero ver acción Uy, lo tiene Lo tiene, loquito Vamos Lo soñó Parece que no le dio tan duro, loquito No puede ser Uy ¿Qué es esto, hermano? Es que ese sartén no le hace daño No, este tipo es inmortal, loquito Este tipo es quaker Es hacker Es hacker Es hacker porque no lo logran eliminar Uy Llegó la acción, loquito No mames Dale Está abajo, loco Apúntale bien, chinito No, vete si es bruto, loquito No puede ser ¿Qué es esto, loco? Este es free falla de la vida real Si que está raro Uy Le dio una patadita, loquito Ya, espero que Kelly Renachino la elimine Ya, está atrás tuyo No puede ver Le dieron otra patadita en el culito, loquito Ojo Se escondió, se escondió A ver, a ver, a ver, a ver Ya, esta vez espero que lo elimine Espero que se eliminen a uno, bro Ya, dale con todo Dale con todo Dale con todo ¿Tú puedes? No puede Se le da patadita, bro En free falla no se puede patear, eh Oye Me gustaría que free falla agregue esa opción de patear En el juego, loquito, eh Qué buena idea, hermano Espero que Garenita vea este video Y se les ocurra esa buena idea, eh A ver, amitos Sería muy épico Uy, lo pateó de nuevo, loquito Es que está épico ese mote, eh Dios Eso sí que dolió, loquito Ay Que pego, que pego Ay, loco No, se volvieron fotos No puede ser, loco Se volvieron dúo dinámico, eh Pues sí, güey, no mames A ver, ojo Ojo con esta chinita A ver, esta chinita hay que ponerle Moco Hay que ponerle Moco Y a estas dos chinitas le vamos a poner Olivia Y Sonia, ¿ok? Ojo Ojo Moco disparando, loquito Ay, hermano Ay, hermano Es que no le da Qué manca que es, eh No le da ni un solo tiro, loquito Te la acabo en las balas Qué hijo Uy, que está ciega No, no te la queo, loquito Esta sí es manca, eh Uy Uy, cuidado con Sonia Y con Olivia No puede ser Apontele bien No, loquito No puede ser Y sigue disparándolo, loco Loquito Es que no va a eliminar a nadie No te la creo, loquito Hasta están jugando Fumanchu, eh No Se le acabaron las balitas Uy Ya Es momento de que ustedes la eliminen, eh Quiero ver a... No Le están haciendo emot... Ay, ese emotiza que la hizo Ve No te dejes Ese emotiza que te hicieron Uy Por fin Acción, loquito Se va a eliminar Que sea esto, loquito Etiqueta a tu amigo Que lanza las granadas así, hermano Es que es un clásico, loco A ver Uy, ya va, leíte Dale, dale Ay, la eliminaron No, se desmayó, hermano Se salió de la partida, loquito A ver Ojo Y este dúo Y este dúo de Jota, loquito A ver, a ver A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Pero es el dúo completo, eh A ver, hermano Qué buena Uy, se bajaron a los, loquito Miren eso, hermano Uy, qué insanos, eh Ojo, ojo Se va a eliminar a otro, hermano Ya quería ver Acción, amiguitos A ver, a quién se va a eliminar ahora, eh A ver Uy, el compito Ah, la bestia, loquito Le dieron piso, eh Qué buen tiro, eh Ojo, ojo, ojo Van a eliminar a otro Jeje Qué pedo, qué pedo Ese tiro sí es gran maestro, eh A ver, loquito Parece que le dolió Bueno, por aquí Por aquí ¿Cómo se llamaba esta? Ah, se llamaba Kelly A ver, vamos a ver Cómo, cómo le va Kelly A ver, por favor Eliminese a alguien, loquito Uy, 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 uy Ahora sí, disparale, loquito Apúntale Jeje No puede ser Iy, qué buena arma, loquito Yo la quiero Uy, uy, uy Qué buen tiro Vamos Le eliminó, loqui Pero todos son invencibles Ah, por fin, loquito Se eliminaron a una Ahora quedan dos Ojo Ay Ay, loquito Qué buen tiro No puede ser Qué es esto, hermano La mandaron para el piso Uy, esa posición Sí que está media rara, loquito Ojo A ver, a ver Me salen estos videos No me dejan ver Pero la eliminaron, loquito Uy Se llevaron un bulla, hermano Uy, el bulla, loquito Jeje No, hombre Este video Sí que está un poquito raro Pero está bueno, loquito Eso es verdad Así que si ustedes quieren Que yo grabe un Free Fire En la vida real Este video tiene que llegar A la meta de los 10.000 likes Bueno, amiguitos Ahora sí Nos vemos, loquito Chau 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 Chau